La Fiscalía General de la Nación obtuvo sentencia condenatoria de 15 años de prisión en contra de Juan Manuel Carrero Acevedo, alias Tres Tiros o OSMA, por su responsabilidad en delitos de homicidio en persona protegida en grado de tentativa en concurso heterogéneo con rebelión agravado. El hecho ocurrió el 16 de marzo del año 2017 a las afueras de la casa ubicada en el municipio de Tame, Arauca, donde el hoy procesado hirió con arma de fuego a Alfredo Iván Guzmán Tafur, alcalde de esa población para el periodo 2004-2007, causándole graves heridas. Según las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, se evidenció que Carrero Acevedo es integrante del Frente Domingo La Insight del Grupo Armado Organizado ELN que elinque en el departamento de Arauca. La sentencia fue emitida por el Juzgado Especializado del Circuito de Arauca, que no consiguió subrogado penal. El hoy condenado continuará privado de la libertad hasta el cumplimiento de la pena. El hombre actualmente se encuentra recluido en la cárcel de La Picota de la capital del país desde diciembre del año 2019. La contundencia del material probatorio presentado por la Fiscalía General de la Nación, seccional Arauca, permitió obtener una condena de 15 años de prisión en contra de Juan Manuel Carrero Acevedo por los delitos de tentativa de homicidio en persona protegida y rebelión agravada. Los hechos investigados ocurrieron el 16 de marzo del año 2017 en el municipio de Tame, Arauca, donde Alfredo Iván Guzmán Tafur, exalcalde de esa población para el periodo 2004-2007, fue víctima de atentado sicarial con arma de fuego por parte del hoy condenado, quien le ocasionó graves heridas. La Fiscalía evidenció que Carrero Acevedo pertenece al Frente Domingo Lain Sanz del Grupo Armado Organizado ELN y era conocido con el alias de Osman. El hombre actualmente se encuentra recluido en la cárcel La Picota de la ciudad de Bogotá. La Dirección Seccional de Fiscalías de Arauca habla con resultados.